¿Qué es el modelo farmacéutico? ¿Qué es el modelo farmacéutico? Es el modelo farmacéutico que está dando ese consejo en la propia vivienda, en los pueblos que yo conozco de Guadalajara, incluso en la propia vivienda. ¿Lo puede hacer también enfermería? También. Yo creo que del consenso del acuerdo entre los colegios profesionales, sin duda, llegaremos a un mejor servicio. Llamemos farmacia comunitaria o también la enfermería, que dentro de su especialidad familiar y comunitaria, hay imágenes y semejancia de los médicos, pues también tienen esa atención que puede llegar hasta el propio hogar. Creo que no hay nada incompatible y lo que tiene que haber es acuerdo en esta materia.